Hola el Nakama, aquí fans, hoy voy a estar reaccionando al capítulo 12 de Frieren, que en la semana pasada tuvimos un capítulo de chill pero bastante bueno de todas formas, así que tengo ganas de ver qué nos van a dar en esta semana y qué historia toca ahora, qué pasará. Claro, antes de pasar a la reacción ya saben que la tarjetita de aquí encuentra mi reacción a los anteriores capítulos de este anime, también ya saben que pueden tener acceso a estas reacciones sin ningún tipo de preciado filtro y los enlaces e información de eso lo tienen aquí abajo en la descripción, ponen el comentario fijado por si les interesa. Entonces espero que disfrutes de la reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y suscribirte si no estás suscrito y ahora sí, vamos para allá. El verdadero héroe, ¿cómo? ¿Capítulo para Himmel o qué? ¿O qué héroe? Otro año pasó con lo del medio año que estuvieron ahí parados. Muy temprano para Frieren. La cara de Fern. Stark, te toca cargarla. Ay, no. ¿Cómo se puede dormir en esas condiciones? No, no. 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 Lo voy a cargar. Ey, eso se ve raro. Fern tiene sus dudas. Pobre Stark, no he hecho nada como para que le sospechen así. Recuerdos. El rey no les tenía nada de fe. Eso es verdad. De suero hubo muchísimos y nadie lo hizo. ¿La espada del héroe? ¿Qué? El futuro héroe. El futuro héroe. ¿No? ¿Se conocían desde niños? Esto creo que no lo sabía. Supongo que sí la consiguió eventualmente. Y si no lo hizo, pues solo lo vuelve más increíble. Cierto. Nunca dice nada, pero sí que se divierte. Pero mira este cine. Es que como... Yo no entiendo como hacen tanto cine. Supongo que estaba soñando o recordando eso. ¿Qué recuerda? Pensé que ya estaba mejor el clima. Sí, pero prefiere que la carguen. Qué mentiros. God. Fern debe oler muy bien, sí. No se la va a dar. No. Así no se la va a dar. El pobre Stark no... ¡No! Se lo dijo. Siempre lo humilla. La verdad es que Stark no ha hecho nada para merecer eso, pero... Ni modo. ¿Y ahí qué pasó? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué trata de crecer? ¿La aldea de la espada? ¿Cómo? ¿Algo que ver con Himmel? A ver qué va a decir. ¿La verdadera? ¿Otra vez la diosa? ¿Otra vez la diosa? Ah, es como la típica de la profecía, que solo el elegido la puede sacar. ¿Hime lo hizo? . . . . con todo lo que le contó me sorprende a ver qué hay en esa historia está claro que me encanta estar junto al fuego muy kawaii la niña 80 y la espada se quedó a la final con Himmel nadie más la la tiene vamos a la montaña vamos a la montaña dale Stark un entrenamiento eficiencia yo creo que haya muchos tampoco Priano y Himmel la fuerza que tiene que habrá que habrá ese es fuerte como el jefe el amo que mencionaba ah sí ah pero eso no es nada contra el dragón si o no Stark por supuesto explotadora explotadora a chambear Stark a chambear adiós no fue tanta chamba Stark que llorón tarde pero lo complejo ¿y qué le dio a Stark? o sea que Himmel nunca lo usó yo sabía que podría haber una revelación a esto o sea que Himmel nunca la tuvo siempre usó la réplica qué fuerte que Tegank que Tegank no eres el verdadero héroe ¿y quién es el verdadero héroe? supuestamente qué hot que Himmel por favor literalmente se volvió el héroe sin la espada o sea qué tipo porque el falso héroe se volvió el verdadero exacto ¿para qué dirían eso? él ya hizo lo que tenía que hacer al pasar los miles de años pero y nadie ha podido sacar esa espada ¿será que es fuerte? o sea se sorprende que la creó la diosa ¿y eso? en medio siglo debería estar viva como es niña debería estar viva para entonces tremendo plano tremendo plano ¿ya es mayor de edad? me sorprende cómo se acuerda le compré cualquier cosa ojo ¿qué es esta fanservice? aquí Madhouse sabía lo que hacía nada por favor no puede hacer eso no pero re linda ¿qué cosa? es pura basura ¿qué? se puso más 18 el capítulo mirenle la cara se la va a lanzar se la va a lanzar obvio pero la cara de Fern el enojo bueno esto no es nada que Fern no haya visto antes se la buscó sola ¿un anillo? ¿qué será que eso hace? ¿qué cosa? espero que toque la puerta así ¿no? no sé quién sabe qué se encuentra ahí ¿no? ¿cómo está? no pues qué grande estar cayendo a todos un verdadero héroe pero han estado en todos lados sí bueno como cuando estaba en el pueblo que lo recogieron yo creo que no pero quién sabe ojito el shipa ojito no ¿qué va a decir? que no hay alguna cochinada no arruinó el momento si si era ¿verdad? y encima se lo quiere se lo quiere contar grande Stark la voy a interrumpir no la cara ya debería conocerla arruinó el momento si yo creo que a lo mejor le pregunto no más Aniel sabía regalo hay Stark que a veces eres demasiado quedado bueno no sé si hay algo que él quiere realmente nunca ni que raro que él no le haya dado lo de la familia es obvio pero no me querían ¿cómo? este supongo que es el hermano o algo así apareció hace un momento Lloyd supongo que es el padre y el hermano mayor no vieron el potencial parece alguien duro pero ¿será que igual es un hermano? ¿se va a enojar? ah ok tenía miedo que lo golpeara o algo así no parece ser de esos pues sí es un hermano quizás no el más cariñoso pero ¿pero? ¿un demonio? ¿qué podría haber hecho en verdad tan niño y todavía inexperto no lo sé qué buenas palabras de Fern qué diosa que es ahora son en equipo nada Fern el alma del equipo siempre no pero le pregunta qué quiere y luego no está muy caro bueno le compro uno más baratito pero esta no me la esperaba de ella otra la de Freer en que no esperaba pastel de carne qué cosa papeada al guerrero que se ha esforzado más ese era su regalo siempre le daba regalos un gran chambiador si te esfuerzas nunca se lo dijo él no lo sabía no el hermano también qué grande Lloyd pelirrojo pero fue él él no huyó o sea Stark no huyó en verdad o sea sí pero fue porque el hermano se lo pidió que esa ahora vive por el hermano ah eso era va a llorar ¿no? ¿o no? no se me rompe el muchacho no maldita sea Freer en frente a Stark no mejor que no lo sepa otra semana otra semana otro capitulazo de parte de Freer otro cine esto ya es lo normal o sea ya no voy a perder tiempo diciendo lo que ya todo el mundo sabemos soundtrack God visuales God manejo y producción del capítulo God lo de siempre un día más en la chamba de Madhouse haciendo cine pero después de todo eso lo que me gustó mucho este capítulo fue cómo manejaron el tema del auténtico héroe de un falso héroe y en general del héroe en sí porque tocan el tema de la espada del héroe que cuando pues al principio se conocen todo este grupo de Himel o sea el grupo del héroe él tenía una réplica que le dieron cuando salvó a un pueblo o sea él no tenía la espada verdadera pero aspiraba algún día pues seguramente obtenerla porque se supone que él quería ser un héroe algo que tampoco sé si es que ya habían mencionado es que un hater desde que pues eran niños se conocían y desde ahí él ya había hablado de que pues tenía que ser un héroe así o sea como que entre broma y broma por las cosas que se decían desde ahí Himel ya había decidido que él sería el héroe y pues imagino que de ahí empezó el viaje luego habrá que ver cómo conocieron a Aysen ya por ahí vimos un poquito de cómo conocieron a Freire rápidamente cuando la fueron a buscar así que ya más o menos se van uniendo esas piezas por esa parte pero está el tema de la espada que finalmente llegaron al pueblo del cual Freire Stark y Fer visitaron hoy donde se encuentra la verdadera que pues de hecho está en un pésimo estado ya que ha pasado tanto tiempo desde que la diosa de la creación lo puso ahí y nadie ha podido sacarla a este punto yo me pregunto si es que se podría en verdad porque nadie puede y la revelación va justamente de eso nadie ha podido es decir Himel fue y no pudo sacar la espada a alguien que se supone que esperaban que sea el verdadero héroe y quien finalmente fue el verdadero héroe ya que fue su equipo liderado por él quienes acabaron con el rey demonio e hicieron la hazaña de hace 80 años que por supuesto que no era poca cosa porque pues nadie lo había logrado hasta entonces y ya eso es increíble pero encima lo hizo sin esa espada o sea lo más seguro es que usó la réplica que tiene lo cual no sé o sea no sé cómo decirlo pero es que no necesitó la auténtica espada del héroe para ser un héroe verdadero que es como se llama este capítulo y a mí eso me parece buenísimo porque Himel fue en contra de el destino o la selección o yo qué sé cómo le quieran llamar pero el hecho de que si alguien se hubiese enterado que él no pudo obtener la espada diría Himel tú no eres el verdadero héroe no vas a lograr nada y aunque nadie lo sepa él igual demostró que no necesitaba de eso para lograrlo así que a mí eso me pareció buenísimo de verdad incluso él a pesar de quizás haberse sentido un poquito como decepcionado de no poder hacerlo dijo pues esto no es una traba y yo sé lo que tengo que hacer y lo hizo así que Himel otra vez más mi dios qué grande que es el héroe luego en el capítulo también ya por ahí se empezó a trabajar un poquito de lo de Stark que en este caso pues le tocó su cumpleaños el número 18 así que pues ya está grande nuestro chico pero aprovecharon el momento para recordarnos un poquito este pasado ya que esto de héroe verdadero héroe falso le llegó mucho porque pues si alguien como Himel quien se supone que no debería ser un héroe verdadero pudo llegar a ser el auténtico héroe pues aquí Stark Stark ha sido siempre un guerrero completamente menospreciado de quien nadie esperaba nada tanto de su aldea en la que al parecer apreciaban mucho el poder y que pues su padre nunca reconoció al parecer no era alguien muy cariñoso sin embargo su hermano mayor quien sí era el más fuerte de la aldea o de su pueblito o lo que sea pues a pesar de ser un poco frío se notaba que era muy atento con él que realmente le importaba y hasta lo intentó ayudar en la manera que podía y bueno de ahí Stark siempre se ha caracterizado por ser un cobarde y escapar y todo ese tipo de cosas pero a la vez de ser fuerte al punto de que bueno por algo Aizen lo entrenó en su momento y dijo que él iba a ser un verdadero guerrero y seguramente el más fuerte de todos algún día porque pues todavía le falta pero la gran fuerza y todo eso ya la tiene así que pues quizás en el pasado no fue reconocido pero ahora es el momento en el cual eso tiene que llegar básicamente jugando un poquito con lo de Himmel en el cual quizás de él no se esperaba mucho tipo él no puede sacar la espada pero aún así llega a ser un verdadero héroe en otras palabras pues Stark llega a ser el guerrero más fuerte el más grande el que no corre cuando otros correrían y ese tipo de cosas así que eso me gustó mucho pero de nuevo su historia de chico pues estuvo un poco triste por lo de que pues su familia y su pueblo no eran muy cariñosos que digamos no eran muy buenos con él solo su hermano que pues cuando un demonio al parecer fuerte atacó la aldea y acabó con todos este le dijo que él tenía que sobrevivir para llegar a lo que pues está haciendo hoy en día y que será de aquí cuando acabe sus aventuras que seguro queda mucho camino entonces pues sí me gustó bastante lo de Stark por ahí jugando con la comedia de que es un pervertido por parte de Fern por ahí con las ideas locas que tenía Freirene de darle esta poción de regalos no sé por qué pero bueno y que ahí nos regalaron unos buenos momentazos de Freirene así que mira tú God gracias Madhouse pero de ahí ya cerraron el cine con Stark que él siempre pensó que nunca había recibido regalos ni de su maestro y luego se viene a enterar de que este pastel de carne que tanto su hermano como él le daban se consideraba una especie de regalo entre los guerreros para reconocer a alguien que se ha esforzado mucho o sea el guerrero que más se ha esforzado así que ese fue un detallazo el hecho de saber que él siempre había estado recibiendo regalos de gente a la que le importa que se preocupaba por él y que él pensó que hasta ahora nunca lo había pasado entonces muy bueno esto del pasado de Stark y su momento creó en este capítulo y de nuevo cine pero bueno dicho todo esto ahora más bien me interesa saber qué pensaron ustedes acerca de este capítulo de esta revelación de lo de Himmel y la espada acerca de este pasado de Stark y pues la actualidad los momentos por ahí de comedia y gracias papá Dios por lo que hizo Madhouse y claro cualquier otra cosa que quieren decirme así que todo eso lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo y esto ha sido todo por mi reacción a este capítulo y yo espero que lo hayan disfrutado mucho y si fue así por favor no olvides dejar tu buen like y suscribirte también si no estás suscrito y antes de despedirme también quería pedirles que por favor me sigan en todas mis redes sociales que ya saben encuentran esos enlaces aquí abajo en la descripción así también como para aprovechar y agradecer a los comentarios del video pasado que los encuentran por aquí también agradecer a los nuevos suscriptores esta semana que los encuentran por aquí abajo y por último también recomendarles que en esta tarjetita aquí abajo podrían encontrar un video que podría interesarles mucho y eso es todo por mi parte ahora sí fans out ¡Gracias!